Este lunes que no te pille el toro, corre, salta, vuela, pero llega a tu destino. Perderte el Grand Prix sería toda una faena. Disfruta con Bertinos Borne y Natalia del mayor espectáculo del verano para todos los públicos. Esta noche tras a Rayan, todos a ver el Grand Prix.